Hola niños y niñas, soy Talavera Bayón y soy pintor muralista. Vivo en el distrito de La Misión, en San Francisco, con mi esposa Mariela y mi conejita Julia. Julia también es de Perú. Comencé a pintar y dibujar cuando tenía su edad. Siempre supe que quería ser artista. Ese era mi sueño. En este video les voy a contar sobre mi trabajo, Kiku Dreaming o Soñando con Crisantemos, un mural que pinté en Redwood City en el verano del 2020. Pero antes de hablar de mi mural, ¿alguna vez se han preguntado por qué son importantes los murales? Los murales son importantes porque sirven para crear un espíritu comunitario, hacen que los vecindarios sean más acogedores y bellos y que quieras ir a visitarlos. Pero lo más importante es que muchos murales cuentan la historia que no puedes encontrar en libros. Hablan de la historia de diferentes comunidades desde otro punto de vista. Además, es como tener un museo o una galería de arte en tu vecindario. ¿No te parece genial? Regresando a mi mural, Kiku Dreaming, Soñando con Crisantemos, es el trabajo más grande que he hecho hasta ahora. Es inmenso, son casi 800 pies cuadrados y cubre 3 paredes en total. Me han dicho que es el mural más grande en Redwood City. Es un mural histórico porque muestra edificios antiguos y escenas del pasado de Redwood City. También es un reconocimiento a los floricultores japoneses quienes inmigraron al área de la bahía a principios del siglo XX. Estos floricultores sembraban Crisantemos, una flor que es un símbolo muy importante en la cultura japonesa. Es tan importante que está en la portada del pasaporte japonés. Este mural es un tributo a los inmigrantes japoneses que, como muchos, vinieron a este país en búsqueda de una vida mejor. También agregué algunos símbolos en el mural, como la mariposa monarca, que es un símbolo de migración, adaptación y esperanza. Y un colibrí, que también es un símbolo de migración y esperanza. ¿Y sabían que el colibrí es la única ave que puede volar para atrás? En mi mural, eso significa que siempre debemos mirar hacia atrás para poder aprender de nuestros errores y no volverlos a cometer. Si aprendemos bien nuestra historia, no cometeremos los errores que otras personas cometieron en el pasado. Este mural lo hice en dos meses y un día, y lo hice solo. Como es bastante alto, tuve que usar una grúa articulada de 45 pies. Para mi protección, usé un arnés y siempre estaba con mi máscara puesta. Trabajé sin parar, incluyendo los fines de semana, aunque a veces la calidad del aire era muy mala, sobre todo las dos últimas semanas. Pero para hacer un mural, se necesita más que pintar. Necesitas investigar, crear un diseño y, por supuesto, trabajar en equipo. Yo trabajé con mi esposa, que es maestra, en la investigación de la historia del Weywood City. También ella me ayudó dándome indicaciones desde lejos. Ella usaba un marcador láser para indicarme qué partes necesitaba arreglar. Algunas cosas fueron muy difíciles de pintar, y al principio me tomaron mucho tiempo, como los crisantemos. Pero después de practicar bastante y mucha paciencia, pude hacerlas bien y rápido. Estoy seguro que si quieren dibujar flores y se toman el tiempo de practicar, les va a salir súper bien y se darán cuenta que no era tan difícil. Bueno, espero que les haya gustado y hayan aprendido sobre mi moral. Acuérdense que hay que trabajar mucho para alcanzar sus sueños y convertirse en la persona que quieren ser. Y nunca se rindan. Luchen por sus sueños porque las grandes cosas toman tiempo. Muchas gracias. Gracias.